¿Qué es la generación del 80? Bueno, generación del 80, decimos que es una etapa de la historia de nuestra arquitectura que viene después del primer periodo de la arquitectura precolombina, segundo, de la dominación española, tercero, la arquitectura de la independencia que es neoclásica y cuarto, la de la generación del 80. Cuando el país logra una constitución, años después empieza a venir la prosperidad de la mano de la agricultura, de la inmigración, de la incorporación de nuevos territorios que se van a poder trabajar la tierra y surge esta prosperidad en la época que denominemos, por buscar un lugar común, generación del 80. ¿No? Crecimiento económico, Argentina, fíjense, de 1870, tener 180.000 habitantes, que es la cantidad de habitantes que hay en mi barrio hoy día, en Caballito, a pasar pocos años después a 1.300.000, donde la mayoría de la población era extranjera. Entonces aparecen dos tendencias, una italiana y otra francesa. Después hay minorías, por supuesto, de la arquitectura ferroviaria británica, va a haber una importante influencia también española, alemana, pero las dos más importantes son la italianizante, que va a tener su punto culminante en el Congreso de la Nación, y la francesada, que digamos que va a crecer a partir del inicio del siglo XX, más que nada con la Argentina del Centenario. Hay ejemplos anteriores, pero digamos esplendor. Y antes de la generación del 80, una arquitectura neoclásica más sencilla, o con mucho resabio español, o criolla, como decía Federico Ortiz, pero el momento de esplendor va a ser la generación del 80, que va a seguir este modelo que ya vimos en el romanticismo europeo, historicista y ecléctica. Esto ya lo explicamos, pero acá lo destacamos. Ecléctico que combina estilos del pasado. Y que en la etapa italianizante la vamos a desarrollar en el siguiente video, porque tiene su cierta extensión, porque fue muy importante en nuestro país. Gracias. 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 Gracias.